Buenas cabros, estamos en un nuevo video Vamos a comprar nuestra primera auto Estamos aquí con tres idiomas Español, Irak No, Arapi Arapi Ingles Vinimos a comprarla a Vancouver Esta es de Squamish Y nada, está muy bonita Recién la vimos, está bien chiquitita Pero no sirve para los dos Para lo que queremos hacer, vivir y viajar Así que nada, ahí se las muestro Y... Vamos a ver qué pasó Una casa romántica Hola Estamos haciendo el cambio Muy loco 10.000 km de la casa Comprando nuestro primer auto Aquí te dejan elegir la patente Bueno, terminamos el papeleo Salió todo bien Nos entregaron las patentes Y nada Nos entregaron las patentes Y nada, estamos listos Primer auto, mi primer auto Bueno Bueno, esta es la casita Mirense Es chiquitita pero La cagó Del año 78 Todo funcionando impecable No Se pasó Bueno Ahí se las voy a mostrar un poco más Pero nada, eso Vamos a vivir acá los próximos 5 meses Bueno cabros Acabamos de llegar a Skomich Bueno, llegamos hace un rato Nos habíamos quedado sin batería Y no pudimos grabar nada del viaje Pero bueno Ya distribuimos toda la casa Metimos toda la ropa y todo Así que se las voy a mostrar Y bueno Es una GMC Del año 78 Imagínense Y aquí está andando La compramos por 4.000 dólares Una cosa así como Un millón y medio chileno 3 millones Muy barata Es chiquitita pero Funciona todo Miren Oh, está cerrado Abre, matro Ahí ¿Dónde? Ahí Vivo a la water Vivo a la water Vivo a la water Bueno, aquí Mesita Una cama arriba Ahí está Se saca la mesa Y se estira para la otra cama Cocina gigante No sé por qué es tan grande Pero bueno Compartimiento Baño acá Baño es tapiola Pero baño El melon gashes Ya La bici Está más o menos el olor Allá dentro Las rodilleras de mi compañero Aquí Y nada Pues miren cómo está Todo impecable Se pasó Eso pues Esta va a ser nuestra nueva casa Durante Los últimos 5 meses acá en Canadá Y nada Felices con la nueva adquisición Casa y auto de una Eso Pasé en la noche En la casa Estuvo bien Pero ya Nos quedamos en panas La pana del cagado El primer viaje El primer viaje El primer viaje El primer viaje El primer viaje